Finalmente tenemos a Group Call, una aplicación tipo calendario pero para grupos. Esta app te puede servir para organizar eventos en un grupo de estudios, equipo de trabajo o incluso con tu familia. La idea es obtener mejor organización a través de una visualización compartida con otros. Por medio de esta aplicación puedes compartir calendarios personalizados por medio de un link con clientes, grupos o familiares. Al momento de actualizar el calendario o hacer cualquier modificación, esta se actualiza globalmente de manera automática, sea que seas tú u otra persona quien realiza la modificación, lo que permite mantener una comunicación organizativa con otros en tiempo real. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!